El aplauso para Alberto, que escuchaba y se reía ayer. ¿Cómo les va? ¿Andá bien Alberto? Todo bien, todo bien. ¿Puedo participar yo de... ¿De la rueda? ¿De esa rueda? No, hoy no. Es como una regla. No, en serio. No, no, por eso. Yo quiero saber. Si hoy gano, marché. Y seguramente, sí. O no me atienda porque estés ocupado acá. ¿Cómo estás Alberto? Bien, muy bien. Un gusto. Gracias por la invitación. Las chiquilinas como siempre preciosas. Muchas gracias. Así que, bueno, un gusto grande estar acá contigo. Y bueno, vamos a hablar de algún tema que creo que es sumamente interesante, ¿no? Que pasó en todos estos dos meses en donde... Y vos sos un, por decirlo alguna vez, un termómetro de todo esto. Yo me imagino las consultas nuevas. Y yo, aumentó eso, ¿no? Vos sabés que la gente, o sea, por suerte nosotros tuvimos cerrada nuestra clínica casi 90 días. O sea, cuando empezó todo este tema, el 12 de marzo cerramos nuestra clínica, un poco porque no se sabía por dónde iba a seguir el tema. Y recién empezamos a abrir la clínica en junio. Y estamos abriendo la clínica tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, porque martes y jueves estamos con el tema de la limpieza, la higiene y toda la parte del protocolo, que es muy importante para darnos tranquilidad a la gente y darnos tranquilidad a nosotros. Con el termómetro, o sea, el control de temperatura, la alfombra sanitaria, la higiene de manos, las distancias. Eso nos hizo que nuestros grupos, que eran de promedialmente en 35 o 40 personas, en de 17 o 16 o 18 personas. Porque estamos manteniendo eso y lo estamos respetando muchísimo porque creemos que es algo muy importante. Aunque hoy estuve leyendo un poco de los médicos que no están de acuerdo con ese tema, no sé si estuvieron leyendo hoy... Que no hay que cuidarse, que no hay que ponerse tapabocas, que no hay que lavarse las manos, que todos nos vendieron. ¿Todavía hay gente que dice eso? Nos vendieron, nos vendieron como que nos vendieron... Que es puro chamullo, digamos, todo mentirita. Vieron que son los médicos por la verdad. Hoy salió un artículo en el semanario Búsqueda sobre ese tema, yo no lo leí, pero leí el titular. Bueno, yo creo que en esta etapa, o sea, yo como yo lo veo como médico... Eso, ¿qué opina? Yo como médico opino que tenemos que cuidarnos. O sea, que esto que nuestro presidente y el doctor Salinas como Ministro de Salud Pública nos ha sugerido, porque en el fondo no nos han obligado, nos han dicho que tenemos que tener los cuidados necesarios para cuidarnos entre todos. Ustedes vieron que ayer hubo un aumento significativo, estuvo en una casa de salud, hubieron casi 17 contagios y andás a ver si no hubieron algunos más. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado, muy preocupante, que tenemos que tener mucho cuidado. Y los uruguayos nos hemos comportado bastante bien hasta los últimos 30 días, en donde creo que nos la creímos, como siempre, y no respetamos lo que teníamos que respetar. Tuvimos esas actividades que se podían evitar. Exactamente. O sea, uno se entera que el fin de semana tuvieron que parar una fiesta de 400 personas. Yo creo que realmente eso duele y duele mucho. Y a mí me duele porque esas 400 personas que están ahí tienen padres, tienen abuelos, tienen tíos, gente mayor, que si querés divertirte, todos queremos divertirnos y creo que es algo muy importante que nos divirtamos, pero tenés que saber de que no estás vos solo en este mundo, que vivís con un número de gente y que tienen factores de riesgo. Y a eso quería referirme yo. O sea, vieron que hay niños también infectados. O sea, yo estuve siguiendo un poco las estadísticas. Hubieron muchos niños infectados. Al principio se decía. Se decía que los niños no tenían. Quizás no tengan síntomas, obviamente, y por suerte, o sea, no tiene la virulencia esta pandemia, sobre todo en las personas mayores de 40 o 50 años. Hubieron fallecidos en mujeres y hombres de 40 o 50 años. Y dentro de los factores de riesgo está la obesidad. Entonces, es un tema que yo creo que no hay que desmerecerlo. Yo estuve hablando con el doctor Cohen cuando nombraron el comité científico honorario. Yo hablé con el doctor Cohen y pusimos a disposición nuestro proyecto, o sea, nuestra plataforma delgazaronline.com para que fuera utilizada libremente. Porque la obesidad es un factor de riesgo. O sea, sobre todo en Inglaterra, cuando empezó este tema, más del 40% de las personas fallecidas mayores de 50 años tenían obesidad. Y Uruguay es un país realmente de personas con sobrepeso y obesidad. El 63% de la población... ¡Guau, es un número enorme! Doctor, para... no para alarmar a nadie, ¿no? Pero, ¿cuándo hay obesidad? Ahora le iba a decir... ¿Cuánto exceso de peso hay? Ahí está. El 63% de la población uruguaya tiene sobrepeso y obesidad. O sea, que de tres uruguayos, dos tienen sobrepeso y obesidad. Y uno tiene obesidad. Más del 28% de la población uruguaya tiene entre obesidad... Es un número realmente alarmante, ¿no? Es alarmante. ¿Cuál es el de Estados Unidos? Porque tengo entendido que es como el... Violento. México encabeza dentro de Sudamérica, Estados Unidos también, y nosotros venimos ahí, o sea, no nos apartamos. O sea, casi todos los países sudamericanos tienen entre un 25% y un 30% y un 32% de obesidad. Y esto va en aumento, esto no va en descenso, sino que va en aumento. Y te digo más, cuando abrimos nosotros la clínica hace 30 años, era el 4% que tenía obesidad niños y adolescentes. Doctor, perdóneme, ¿comemos mal o comemos mucho? Las dos cosas. Y hoy tenemos, perdón, termino el tema, 17% de niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad con tendencia a un aumento. Y contestándote lo que vos decís, Luis, el tema es que la tecnología, el acceso hoy en día por una pantalla que tenés el mundo a los pies, hoy solamente con un celular, y si le pones rueditas a la silla, te vas hasta la puerta y te traen el mundo a los pies. Toda la parte de los deliveries que hoy están realmente muy, muy, uno los ve en la calle como andan y sobre todo en la tarde y en la noche. La comida rápida, la comida chatarra, esa comida en donde antes, en la época que cocinaba la mamá o cocinaba la abuela, era una comida más saludable, quizás más abundante, pero más saludable. Hoy en día todas esas comidas, y por suerte salió el etiquetado, que es importante, el etiquetado, o sea, los octógonos esos son muy importantes para que la gente, si vos agarrás el producto, sabés o que tiene mucha sal, o que tiene mucha azúcar, o que tiene alto contenido de grasa, ya sabés, o sea, no es a mí nadie me dijo. Entonces, yo creo que debemos tener una mayor cultura en cuanto a la parte de alimentación. Uruguay, por suerte, es un país donde tiene un acceso a las frutas y las verduras a un costo razonable, dependiendo de la época. Además, hay variedad. Exactamente, o sea, sobre todo en el invierno los cítricos, o sea, tenemos costos, yo qué sé, las mandarinas valían 25 pesos el kilo, o 30 pesos el kilo, o sea, que no estamos hablando de productos de altos costos. Porque no quiero quedarme sin tiempo y quiero ir a lo visual, si se quiere. Digo, porque muchos famosos han expuesto su obesidad y su forma de bajar kilos, ¿verdad? Y en estos tiempos que corren, algunos lo han logrado muy bien y otros, ahí, más o menos, no tanto. Tenemos el caso de Diego González, por ejemplo, que publicó que bajó más de 50 kilos. Sí, más de 52 kilos. Excelente, yo estuve viendo, estuve escuchando alguna de las notas, la verdad que los felicito. Muy bien. Hizo un buen trabajo y felicito a la gente que lo atendió, porque hizo lo mismo que damos nosotros. Utilizó las mismas herramientas, utilizó asterijos, utilizó el comer saludable y todo lo demás. La verdad que yo felicito al profesional o a los profesionales que lo atendieron. Tenemos al Gucci también, que es un gran amigo. No me acordaba hoy, ¿cuántos kilos bajó con vos? Gucci bajó 80 kilos. 80 kilos se mantuvo muy bien. Vieron que tuvo algún problemita, tuvo problemas políticos, tuvo problemas con su pareja también. La pandemia. La pandemia. Y vos sabés que todas estas cosas influyen y influyen negativamente, ¿no? Cuando uno piensa que no sabe cuándo termina esto, o sea, la incertidumbre, la soledad, porque él hizo su cuarentena solo en su casa, la soledad, la falta de trabajo. Son todas cosas que influyen y influyen muchísimo en los estados de ánimo. Y el estado de ánimo actúa muy en consonancia con esta enfermedad. Y el otro día escuché una frase muy interesante. Cuando uno le dice, estás enfermo, uno se quiere cuidar. Pero esta enfermedad, esta enfermedad, la enfermedad de obesidad, porque es una enfermedad, no lo digo yo, lo dice la organización, es la enfermedad que te da felicidad. Porque cuando comes te sentís contento. Te sentís bien, te sentís cómodo. Entonces, es por eso que muchas veces uno dice, ¿cómo puede ser? Sabés que tenés una enfermedad, que vas a tener problemas, porque todos los obesos vamos a tener problemas. Es como toda adicción, digamos. Exactamente, pero vamos a tener, la obesidad siempre nos va a causar algún trastorno. Otra enfermedad, hermanos. Porque, aunque tengamos los exámenes de laboratorio normal, todos los que tenemos obesidad, vamos a tener problemas. Articulares, cardíacos, hipertensión, diabetes, problema de colesterol. O sea, siempre vamos a tener problemas. O sea, que el gordo sano no existe. Es un concepto que no existe. Pero, sin embargo, aún sabiéndolo, frente a un plato de comida, nos gana el plato de comida. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque, de alguna manera, la estimulación de los sentidos, la vista, el olfato, el ruidito, a los gordos nos tapan la vista y nos hacen ruidito y sabemos que es lo que están abriendo. El tacto, llevo, traigo y el gustito, ese dame la puntita para probar, son grandes disparadores de sustancias que están adentro nuestros y se llaman neurotransmisores. Y eso quiebra la mejor de las buenas voluntades, porque el obeso va a la fiesta, no, yo con la voluntad voy a bailar mucho, voy a charlar con mis amigos, voy a esto. Pero cuando se enfrenta a eso, si no se lo come en ese momento, se lo come de noche, atrás de la heladera o en el baño, o se lo come al otro día con un pedazo de pan duro. Porque esa es la enfermedad. Ese es el trastorno que, de alguna manera... Pueden, o usted, a través de sus métodos, que, bueno, hay una nutricionista que yo conozco, que le mando un beso grande, que es una divina, doctores que están trabajando... Endocrinólogos, cardiólogos, tenemos todo un equipo, profesores de actividad física, psicólogos, psiquiatras... Usted guía, pero a esas personas les aconseja, les hace un seguimiento. Digo, pero ¿cómo? La pandemia no la veía venir nadie, ¿eh? No, nadie, nadie. Y es algo que es nuevo. Es algo que no teníamos experiencia, por suerte. Y hoy en día, pero yo siempre le digo a mis pacientes, no teníamos ninguna experiencia. Yo sí, porque soy cirujano, de usar el tapabocas para mí es algo común. Pero el resto de la población, ¿usar tapabocas? ¿Cuándo se vio a una población usar tapabocas? ¿Cuándo se vio a una población decirle, tenés que lavarte las manos, usar el alcohol? Vieron que ahora tampoco, también dicen, que hay que usar menos alcohol porque reseca la piel, hay que usar más productos de lavado, o sea, con cremas o jabones, de humectantes. La distancia. Y sin embargo, los uruguayos lo respetamos eso. O sea, que nos habituamos rápidamente, en muy poquitos meses, a usar el tapabocas, a mantener la distancia, y no lo discutimos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué aceptamos eso y no podemos aceptar la enfermedad? Porque hay una gran diferencia. Eso nos asusta y nos da miedo que nos agarremos el COVID. Y sin embargo, sabiendo que esta enfermedad me va a causar problemas, sin embargo, le saqué el concepto miedo y le puse el concepto de placer inmediato. Esta enfermedad, cuando yo como eso, me da placer inmediato. Y ese placer inmediato tiene mucho más fuerza que cualquier concepto de miedo. Y quizás en realidad en esto de la pandemia, porque todos, no todos, perdón, pero una gran mayoría pueden haber subido de peso, siendo gente que ya fue obesa o no. Promedialmente subió entre 5 y 7 kilos en los primeros 3 o 4 meses. Y tendrá que ver justamente, o sea, en todos los uruguayos, ¿no? Y tendrá que ver este placer inmediato o esta felicidad que se siente al comer, al sentir el alimento, con la contrapartida de lo que estábamos viviendo, que estábamos confinados, que no teníamos... Obviamente, obviamente que eso influyó muchísimo. Y por eso un poco se explica esa suba de peso en general. Obviamente, o sea, el tiempo libre y generalmente los gordos con tiempo libre lo que hacemos es comer. O sea, no vamos a jugar al fútbol, ni subimos la escalera, ni la bajamos en nuestro edificio, ni salimos a dar una vuelta a manzana. O sea, nos preocupamos por dar una buena comida, por darle, ponerle el tema gourmet a la comida. Pero los obesos no somos gourmet. Gourmet es el que disfruta comiendo y le da el tiempo a la comida. Los obesos comemos compulsivamente. O sea, ese alimento lo metemos en la boca y en poquitos segundos ya desapareció de nuestra boca y ya metimos el segundo y el tercer bocado. O sea, de gourmet tenemos pocos los obesos. Y hablando un poco de los trastornos que puede generar la enfermedad, ¿no? Está también en el plano psicológico, más allá de... Obviamente, obviamente, obviamente. Hay desencadenantes importantes de la enfermedad, ¿no? Los desencadenantes son cambios de trabajo, cambios de estados civiles, o sea, fallecimientos de familiares muy cercanos, cambios de mudanzas, cambios de países. Todo eso son grandes desencadenantes. El embarazo, obviamente, también es un desencadenante tanto para la mamá como para el papá. O sea, el empezar a tener otra persona en su casa son desencadenantes que hacen de que teniendo la genética la pueda desarrollar. Y a veces sin tener la genética también la desarrollo. Y hablando de genética, digo que de dos papás gordos, 80% de probabilidades que los hijos sean gordos. De un papá gordo, entre un 60 y un 70. De ningún papá gordo, arriba del 25, 30%. Ahora, me quiero detener en eso, capaz que es lo mismo. Porque muchas veces, a ver, más allá de la genética, es la educación. Obviamente. Si un niño crece en una familia donde sus papás se dan grandes atracones a toda hora, seguramente va a ser obeso y no tiene nada que ver con la genética a veces. Y además es como un mito de el niño gordito está bien, que no vas a poner a dieta a un niño, que esté gordito quiere decir que está bien, ¿no? Mi abuela decía eso, cuanto más gordo, más sano. Y eso está bien para mi abuela, porque mi abuela nació en 1908, 9, y hasta el año 1950, 45, 46, que se descubrió la penicilina. Si vos tenías, había una enfermedad muy importante en Uruguay que era la tuberculosis. Y si vos tenías una tuberculosis y te agarraba gordo, te internaban en el ensenboa y al año, año y medio, salías flaquito, procurado. Pero si te agarraba flaco, marchabas. O sea, era una enfermedad que realmente, como no había ninguna medicación para poderla tratar, la enfermedad... O sea, la explicación es válida. Para esa época. O sea, no te levantés de la mesa, no puede quedar hasta que no terminás el plato. O sea, todas esas cosas que nos decían nuestros abuelos o nuestros padres eran válidos hasta mediados del siglo pasado. Después, hoy se sabe, hoy siglo XXI, que si vos entrás obeso a un CTI, tenés altas chances de complicaciones que si entrás flaco. Estando flaco, tenés más chances de poder recuperarte que estando obeso. La obesidad emocional, ¿cómo se... con los grupos? Dígame. Nosotros en eso tenemos mucha experiencia, el compromiso. Es más que nada, nuestros grupos... O sea, yo era un descreído cuando empecé con este tema. Yo en algún momento lo comenté, que mi señora me obligó, no, me dijo, sos cirujano plástico. En el año 1984, yo me había recibido de cirujano plástico. Me estaba muriendo de hambre. En esa época, los médicos estábamos pasando un mal momento. Ahora mejoró bastante todo este tema, por suerte. Y ella me dijo, vamos a abrir una clínica de obesidad, porque ella era muy amiga de Cormillot. Y yo le dije, obesidad no, yo soy cirujano plástico. A mí obesidad no me interesa. Y como necesitaban un director para la clínica, me interesé en el tema y hoy soy un apasionado. O sea, a partir de ese momento soy un apasionado de ese tema, porque estaba mal visto en esa época el que trataba obesidad en un chanta, en un médico chanta. Los endocrinólogos que lo trataban en ese momento, lo trataban con anfetaminas, porque no tenían otras herramientas. No era que no sabían, no tenían otras herramientas. Y hoy yo les puedo asegurar, después de todos estos años que estamos trabajando en este tema, que la participación del paciente obeso en grupos ayuda a que el compromiso personal que uno agarra con uno, el compromiso personal que agarra con los compañeros del grupo y el compromiso que agarran con los coordinadores ayudan y es una de las herramientas quizás básicas de esa mesa de cuatro patas que tiene la A, que es la actividad física, la B, beber entre dos y tres litros de líquido por día, la C, comer cuatro veces por día y participar en un grupo. Esa mesa es la que se mantiene firme, sólida y hace que el paciente con ese compromiso y con el de A más B más C pueda lograr el objetivo. Muchas adicciones se tratan en grupo también, no es casualidad. Exactamente, adelgazar, pero lo más difícil de un obeso es mantener el peso, porque los gordos somos como un globo, nos inflamos y nos desinflamos. Porque nos dejamos, vamos a comer, estoy flaco. Exacto, pero vamos, entonces el mantenerte, que es la segunda parte, es la parte más compleja, porque se terminaron los aplausos, ya no te dicen más, che, qué bien que estás, bárbaro, seguí adelante, ya te pusiste la ropa que quisiste ponerte. Llegaste a la meta. Ya haces una cantidad de cosas, ya sos uno más del entorno, entonces necesitas trabajar internamente mucho, y eso se trabaja mucho en nuestros grupos de seguimiento y mantenimiento. Miren, es su trabajo, así que lo debe hacer y muy bien, pero digo, es muy complicado. Digo, a través de los grupos es que se puede diferenciar, por ejemplo, la obesidad emocional, la genética, la... Cuando vos participás en un grupo, yo te invitaría, cuando tú quieras participar en un grupo, el paciente blanquea. Blanquea sus sentimientos, blanquea sus emociones, blanquea sus dificultades. Entonces, el compromiso que yo armo con ella, o contigo con ella, hace de que entre todos, nos damos de la mano, formamos una cadena, y cada uno somos un eslabón, y nos damos mucha fuerza, nos damos entusiasmo, nos damos motivación, y lo más importante, y yo siempre digo a este tema, hay que ponerle pasión. Cuando vos le pones pasión, este tema sale. A los tumbos o no tumbos, pero sale y siempre sale. Doctor Elbao, qué placer, le doy una visita. Cuando quieras, dos cosas. Para la gente del interior, tenemos nuestra plataforma, que es adelgazaronline.com, o sea, no tienen por qué acercarse. Es lo mismo un grupo, pero a través de la plataforma Zoom, que hoy en día, hace seis meses atrás, nadie sabía lo que era Zoom. Hoy sabe todo el mundo. Doña María sabe lo que es la plataforma Zoom. Y si no, nuestros grupos personalizados. Así que estamos a las zonas. Gracias por la invitación, y cuando quieran, con mucho gusto, el que crea que lo necesite, me llama por teléfono. Muy bien. Yo no los voy a señalar. Gracias por todo. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Luisito. Un aplauso para Alberto Elbao. Gracias por la invitación.